Hoy el viento ha torcido el paisaje, los árboles van de lado a lado, de este a oeste. Hoy el viento se lleva a los males, los dejará arriba y abajo, una historia de un día cualquiera. Son grandes despedidas, de encuentros por sorpresa, miradas de reojo, buscando este arrojo que abre tu boca, que no se equivoca. Hoy el viento saca lo bueno, lo eleva, lo enseña, lo marca en el cielo y lo veo ahí todo clarísimo. Y soplará y todo lo cambiará, será un paraíso bajo mi vestido. Son grandes despedidas, de encuentros por sorpresa, miradas de reojo, buscando este arrojo que abre tu boca, que no se equivoca. Hoy el viento ha llegado, ha soplado, ha arrasado.